¿Qué tal chavales? Este es un vídeo rápido para ver cómo rootear un Huawei Y360 Lo único que se necesita es la aplicación Root360 que encontrarán en los comentarios Y listo, sigamos al vídeo Bueno, aquí yo ya puse la aplicación en la memoria externa Como pueden ver, Root360 la encontrarán en los comentarios Solo tenemos que instalarla Aquí en este mensaje, cuidado, tienen que darle en las demás opciones y picarle en la opción con las letras verdes Listo, se ha instalado Lo único que tienen que hacer es presionar el centro y empezará el porcentaje para el rooteo Cuando llegue al 100% aparecerá una R, eso significa que el equipo va a quedar rooteado Y es realmente muy rápido y sale a la primera Listo, el equipo va a quedar roteado Super rápido Bueno, este ha sido un vídeo rápido chavales, así que suscríbanse de la misma manera Super rápido, ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!